Es hora de partir mar adentro y lo voy a esperar Él vendrá para ir mar adentro y lo voy a esperar Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar Quiero sentir tu amor y volver a ir mar adentro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la salvación que está cerca de nosotros porque llega a Cristo los haga crecer en la esperanza que no defrauda y esté ahora y siempre con ustedes Con el Espíritu Queridos hermanos, en este cuarto domingo de Adviento ya bien cerquita de la Navidad, esta noche, Nochebuena, Mañana Navidad experimentamos la necesidad de que el Señor nos purifique de preparar el camino del corazón para Él que viene Pedimos perdón de nuestros pecados Luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado Señor, ten piedad Señor, ten piedad Buen pastor que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Hijo de Dios que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo Condúcenos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del segundo libro de Samuel Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz liberándolo de todos sus enemigos de alrededor el rey dijo al profeta Natán Mira, yo habito en una casa de cedro mientras el arca de Dios está en una tienda de campaña Natán respondió al rey Ve a hacer todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo Pero aquella misma noche la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos Ve a decirle a mi servidor David Así habla el Señor ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la habite? Yo te saqué del campo de pastoreo detrás del rebaño para que fueras el jefe de mi pueblo Israel Estuve contigo dondequiera que fuiste y exterminé a todos los enemigos delante de ti Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada Ya no será perturbado ni los maylechores seguirán oprimiendo cuando lo hacen cuanto antes desde el día en que estableció los jueces sobre mi pueblo Israel Yo te he dado paz librándote de todos tus enemigos y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa Sí, cuando hayan llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres Yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes a uno que saldrá de tus entrañas y afianzaré su realeza Será un padre para Él y Él será un hijo Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí y tu trono será estable para siempre Palabra de Dios Te alabamos, Señor Cantaré eternamente el amor del Señor Cantaré eternamente el amor del Señor Cantaré eternamente el amor del Señor Yo sellé una alianza con mi elegido Hice este juramento a David, mi servidor Estableceré tu descendencia para siempre Mantendré tu trono por todas las generaciones Cantaré eternamente el amor del Señor Él me dirá Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora Le aseguraré mi amor eternamente y mi alianza será estable para Él Cantaré eternamente el amor del Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos Gloria a Dios que tiene el poder de afianzarlos según la buena noticia que yo anuncio proclamando a Jesucristo y revelando un misterio que fue guardado en secreto desde la eternidad y que ahora se ha manifestado Este es el misterio que por medio de los escritos proféticos y según el designio del Dios eterno fue dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia de la fe A Dios, el único sabio por Jesucristo sea la gloria eternamente Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor Palabra de Dios Yo soy la servidora del Señor que se haga en mí según tu palabra El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José El nombre de la virgen era María El ángel entró en su casa y la saludó diciendo Alégrate, llena de gracia El Señor está contigo Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo Pero el ángel le dijo No temas, María porque Dios te ha favorecido Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces Yo soy la servidora del Señor que se haga en mí según tu palabra y el ángel se alejó Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y amigos las cuatro velas encendidas del Adviento nos hablan de que ya estamos en el cuarto domingo de Adviento que el Señor ya está a las puertas y la liturgia de este día nos dice apresúrate Jesús ven, ven pronto el ven Señor Jesús ya se hace un anuncio de que ya está, ya llega esto nos da muchísima alegría precisamente esta es la primer palabra que me gustaría dejarles en este cuarto domingo de Adviento de la lectura del Evangelio el ángel le dice a María alégrate y este es el gran don de la Navidad en estos días quizás hemos estado buscando qué regalo hacer a alguien querido a alguien de la familia o algún amigo alguna amiga qué regalo bueno el regalo de la Navidad el regalo que Dios nos hace es la alegría la alegría espiritual que no es el placer momentáneo no es la diversión es una realidad del corazón es vivir en paz con Dios es saber lo mismo que el ángel a continuación le dice a la Virgen Santísima el Señor está contigo y esta es la gran novedad que nos trae la Navidad el Dios en quien creemos no es un ser lejano o etéreo que no lo podemos conocer el Dios en quien creemos se ha hecho carne hombre es alguien a quien hemos podido escuchar en la lectura del Evangelio del que sabemos cuándo nació cuándo vivió qué hizo qué no hizo Jesús de Nazaret el hijo de Dios es el Dios con nosotros y él al terminar su periplo en la tierra le ha dicho a sus discípulos yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo bueno alégrate alegrémonos el Señor está con nosotros y ante esta realidad que nos llena de gozo y de alegría viene la respuesta humana y esa respuesta humana hoy la hace aquella cuyo nombre era María qué palabra más dulce del Evangelio el nombre de la Virgen era María María siempre nos habla de dulzura de maternidad de estar de nuestro lado María nos ama como a hijos queridos porque fuimos entregados a ella en la cruz por el mismo Jesús su hijo cuando le dijo al discípulo amado ahí tienes a tu madre y cuál es la respuesta de la humanidad cuál es la respuesta de María he aquí la servidora del Señor hagas en mí según tu palabra es decir que en la voluntad de Dios en hacer la voluntad de Dios el ser humano se realiza y el ser humano le responde a Dios con un sí que desmiente todos los no que desde Adán y Eva hasta hoy continúan también presentes en la humanidad pongámonos bajo el manto de María pongámonos bajo el sí de María digámosle también en esta Navidad al Señor hagas en mí según tu palabra y haciendo la voluntad de Dios encontraremos la alegría del corazón y definitivamente al Señor que está con nosotros nosotros le diremos Señor yo quiero estar contigo profesamos nuestra fe creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén ponemos todas nuestras intenciones en el corazón de Dios por medio de María de un modo especial las intenciones de aquellos que están solos o que están enfermos o que están en el corazón sintiendo el dolor de una ausencia reciente que todas estas intenciones el Señor las tome y nos acompañe que nos diga de corazón a corazón estoy contigo por Cristo nuestro Señor amén este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de acumular este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor pan pan de nuestras vidas pan de nuestras manos pan de nuestra juventud pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud oremos hermanos para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te pedimos Padre que el mismo espíritu que fecundó con su poder el seno de María la Virgen Madre santifique estos dones que hemos depositado sobre tu altar por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación alabarte bendecirte y glorificarte Señor Padre Santo por el misterio de la Virgen Madre del antiguo adversario nos vino la ruina pero en el seno virginal de la hija de Sion recibió la vida aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y surgieron para todo el género humano la salvación y la paz la gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta en María su maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva para que donde abundó el pecado sobreabundó tu misericordia por Cristo nuestro Salvador por eso nosotros mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria Santo es el Señor Hosanna en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor santo 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 eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco conmigo indigno servidor tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles el Beato Jacinto Vera y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles al Señor nos animamos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu nos damos la paz gracias a ti cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor 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 yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar creo creo Jesús que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas Señor que jamás me separe de ti Amén envolveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme hazme libre en tu sonrisa a pesar de mis caídas hazme fiel a tus promesas sopla Señor en mi vida y arrancame esta tristeza sopla sopla Señor tu grandeza sopla hazme fiel en mi pobreza sopla oremos después de recibir el anticipo de nuestra redención eterna te rogamos Dios Todopoderoso que cuanto más se acerca el alegre día de la salvación tanto más sea creciente nuestro fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén recibimos la bendición y disponemos nuestro corazón para esta noche para mañana para vivir con gozo y alegría el nacimiento del Salvador que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén glorifiquen al Señor con sus vidas pueden ir en paz Dimo gracias a Dios si rasgaras los cielos y desentieras si se cobrera el velo y yo te se cobrera el velo y yo te la luz de tu mirada me iluminaría y en un eterno abrazo de amor me consumiría la luz de tu mirada me iluminaría y en un eterno abrazo de amor me consumiría si rasgaras los cielos y desentieras con sus vidas